Por primera vez el centro comenzó a tener o adjudicarse proyectos Fondesit, Fondef de la mano de los académicos y académicas del centro. Entonces empezamos a generar un conocimiento y un aporte distinto también a la gestión de conocimiento, a la generación de nuevo conocimiento y a todo lo que tiene con el sistema educativo en general. Y esta consolidación nos ha permitido como plantear el desafío que debemos avanzar en profundizar aún más en la generación de conocimiento y en este aporte que puede hacer el centro a repensar la educación, la educación pública sobre todo que es nuestro principal ámbito de acción. Y también un gran desafío es lograr articular la formación con la investigación. Ahí estamos actualmente pensando y repensando cómo poder ir generando un modelo que nos permita poder ir conectando de mejor manera toda la formación que hace el centro que históricamente ha hecho ya 25 años desarrollando con nuevos procesos investigativos. Durante estos últimos años hemos avanzado, hemos hecho investigaciones asociadas a nuestros programas de formación, pero creemos que aún hay que profundizar más en aquello.